El jefe de imagen institucional, Jorge Cotrina, detalló sobre la capacitación informativa que realizó la empresa Hidrandina, junto a su equipo técnico en el Salón Consistorial de la Municipalidad Digital de Chocope, y en el cual se brindó asesoría sobre cobros excesivos, como obtener nuevos suministros y atenciones, todo de forma gratuita. Estamos aquí precisamente en el Salón Consistorial, en esta importante capacitación e informativa por parte de Hidrandina, a quien saludamos a nombre de la Municipalidad de Chocope, liderada por nuestro alcalde Samuel Enoch Dureña Sañedo. Esta intención de apoyo por parte de Hidrandina es llegar un poco más cerca a la población, y que de repente los ciudadanos de Chocope, de Sintuco, de Cariaga o de otros lugares, no vayan a Paiján, donde está la central de repente aquí en el Valle de Chicama, sino que puedan estar muy cerca. En esa oportunidad, como puedes apreciar, Hidrandina, con su equipo técnico, está con nosotros. Para de esa manera poder dar a conocer, de repente tenemos el cobro excesivo, entre otras incógnitas que podría darse, o cómo de repente obtener un nuevo suministro, por primera vez un suministro, pueden ellos adquirir aquí los requisitos de forma gratuita. Hay que mencionar que Hidrandina siempre ha realizado sus atenciones completamente gratuitas, y de esa forma saludar esta intención de alianzas estratégicas entre la Municipalidad e Hidrandina, Robert. Asimismo, Jorge Cotrín expresó que esta alianza entre Municipalidad e Hidrandina se hace con la intención de dar prontas soluciones a temas como alumbrado público, reclamo de los pobladores, quienes no tendrían que acudir hasta Paiján. Si bien es cierto, a veces tenemos nosotros el cobro de alumbrado público, y a veces hay algunas farolas que están de repente apagadas, no es para ello que Hidrandina se ha acercado un poco más para recabar un poco de información, y los vecinos ya no vayan a Paiján, como te repito, traigan solamente su recibo donde está el número de suministro, se pueda tomar esta iniciativa, y en las próximas horas con su equipo ya de campo pueda mejorarse las farolas en cuanto al alumbrado público, y de repente ver la ampliación de otros servicios en cuanto al tema de Hidrandina. ¿Y la atención será por único día? Sí, por ahora es por único día, vamos nosotros a seguir tocando puertas para que de esa manera nuestros vecinos puedan ser beneficiarios y atendidos. Esta atención es aquí en el Salón Consistorial, y bueno, ahí como puedes apreciar, están los números también que pueden llamar, el WhatsApp oficial que es el 948-327-474, y también las redes sociales como es el Facebook de Hidrandina, el Instagram y la página web de Hidrandina, la empresa del grupo Distribluz. Bien, importante que el día de hoy, toda la información que se puede dar al usuario de Hidrandina con respecto también, por ejemplo, al uso adecuado de la energía eléctrica. Sí, efectivamente, como tú puedes apreciar, en Chocope ya se han hecho incluso algunas lámparas de alumbrado público al circuito LED, que actualmente teníamos las luces amarillas, ¿no? Hidrandina también viene apostando por la tecnología, entre otras mejoras en cuanto a las áreas. El alcalde también viene realizando coordinaciones, por ejemplo, tenemos en Sintuco y en Barrio Nuevo, perdón, para lo que es la ampliación de algunos servicios, porque hay vecinos, como tú puedes apreciar, Chocope viene creciendo, la ampliación urbana también, y se necesita ya de algunos servicios, porque algunas familias de repente tienen de un suministro cuatro o cinco casas y ya no les abastece. Finalmente informó que el alcalde Samuel Dureña acudió hasta la central de Hidrandina, en Chepén, para solicitar la colocación de postes de alumbrado público en el óvalo de ingreso a Sintuco, y así mejorar la transitabilidad y la iluminación de la zona. Sí, mira, dentro de ello, por ejemplo, quiero mencionarte, y muy buena la interrogante, hace poco hemos viajado con el alcalde hasta Chepén, donde se encuentra la central de Hidrandina, y donde el alcalde está muy preocupado, si bien es cierto, frente a la entrada de Sintuco se ubica el óvalo, un óvalo que ha traído un poco de consecuencias, porque el paradero se encuentra sin iluminación, es por ello que el alcalde está tocando puertas a Hidrandina, para que de esa manera con el equipo de obras de la Municipalidad de Hidrandina podamos de repente colocar algunas luminarias ahí, y de esa manera garanticemos el tema de seguridad y la iluminación por parte de Hidrandina y la Municipalidad de Chocopre. ¡Gracias!